Poco fue a menos, sobre todo en actitud. Eso terminó por sacarla del conjunto de Toluca por problemas con Juan Mendoza. Va a Tigres y juega muy poco. Ahí viene el disparo y ahí está el gol. ¡Golazo! ¡Gol! El tercero para Puebla. Y es un auténtico golazo kilométrico. Hay que ver la repetición y el segundo del partido para Arciniega.